Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído Yo no entiendo como puede haber opiniones tan disimiles de un mismo hecho Escuchen, la década ganada se está hablando esta semana ¿no? Y la oposición dice la década perdida ¿Cómo puede haber opiniones tan diferentes sobre lo mismo? No puedo no opinar, realmente pensar, hay que buscar el medio también O sea, decir que esto fue una década perdida, década perdida fue la de Méndez, loco Me toco la que tejé de izquierda ¿Qué tal? Yo me pregunto por qué no tengo auriculares, por ejemplo Ahora que estoy conduciendo un programa Un programa de radio sin auriculares no es lo mismo, me siento vacío Yo no escucho lo que los chicos escuchan de fondo Pero igual se puede hacer, no es que tampoco es imposible Ah, vos no sabías que estábamos al aire Sí, sí, la luz roja, la luz roja Somos cuatro y hay dos auriculares Claro ¿Quién knows, no? ¿Dónde estarán? Ahora ni siquiera lo bueno que nuestro operador fue y salió No, el operador está trabajando mucho, no se lo ve ahí haciendo algunos bailes con su pelvis Son las ocho y cuatro minutos con quince grados Se ha venido el invierno, el invierno ya superaba la lluvia de la primera semana acompañada del invierno Me estaba logrando yo en el Facebook, por eso no era para usted, perdón Uno ya, ya habíamos comentado que ya empieza a utilizar la estufa como elemento de... Y se empieza a brillar de forma diferente 38 paredes, medias, calzas abajo de los pantalones Las mujeres usan dos calzas, eso es algo que no sabía O medias y calzas Medias y calzas, o medias de lycra abajo de los jeans O calzas abajo de los jeans Las calzas térmicas que vienen como polar adentro Claro, las calzas térmicas, eso es algo... Las calzas frizadas, ¿son las mismas? Exacto, sí, creo que sí, no sé exactamente ¿Qué serán las calzas? Si uno... Si nos está escuchando María Victoria, creo que nos podría iluminar Pero no sé si nos está escuchando No, no creo, pero las calzas frizadas, uno remite más a que es algo para... Es como las milagresas que te manda tu vieja, se las frizás Claro, pero es frizado, no es... O sea, que sea... No, porque tiene friza, que es una tela... Entiendo que es una tela que no deja... O sea, es como bien cerrada Según lo que yo entiendo, puede ser que otros entiendan otras cosas Como la década ganada, la década perdida Pero ¿por qué justo frizada para calor y frizada, o sea... Usted dice que es como una ironía del lenguaje, ¿no? Es una ironía Que sea frizado lo que da calor Pero el freezer se inventó hace poco, o sea, que es un término Y la tela debe ser un poco anterior, asumo, a mí se me hace Y usted dice que la calza frizada es algo viejo Más antiguo que friza Su abuela, su abuela en los años cincuenta Metía calza, metía calza Marta metía calza, olvidate, y escote, un hermosor Bueno Hace cincuenta años, ¿no? Hace cincuenta años ¿Quién knows? ¿Quién knows? ¿Y este programa cómo se llama? Se llama Sin Subtítulos Le damos la bienvenida a todos Pasen, siéntese, acomódense Pónganse, tómense algo calentito si tienen frío Si no, algo fresquito Si están por salir y están empezando con una, dos, tres birritas Les decimos que nos pueden escribir, se pueden comunicar con todos nosotros A el Facebook de Sin Subtítulos Nos buscan como Sin Subtítulos en el Facebook Y vamos a aparecer ahí con un loguito Que dicen que va a cambiar de un momento a otro Sí Parece que En un tiempito Podría ser Va a haber una lavadita de cara de la imagen de Sin Subtítulos Una cuesta Pero, qué lindo Por ahora es un logo con un celuloide rojo y azul Nos buscás ahí, nos agregás y te enterás Cuándo va el programa Qué hacemos en el programa Las noticias que hay en una página de internet Que es SinSubtítulos.com.ar Que usted puede acceder y enterarse, por ejemplo, que El señor Guido Mortensen no va a estar en la próxima En la trilogía del Hobbit Nos vemos No nos va a mover en la cancha con Guido Una pena el bambino no va a poder ver a Guido También puede enterarse de los estrenos que hay en la página Puede ver la sinopsis, puede ver el tráiler y decidir ¡Belleza, nene, belleza! Saludalo a mí Que John Wayne no lo reconocía de civil No es que no lo conocía También el Twitter Le está contando de la página Pero sigo con el Twitter Que es ArrobaSinsubRadio S-I-N-S-U-V-Larga Radio No, qué pasa No, no, quería que No, que nos pueden tuitear cualquier cosa Ahora lo estamos abriendo en este mismo instante Bueno, tenemos el Facebook El Twitter La página Y el teléfono de la radio Frecuencia Ceros Esta radio 92.5 FM Del barrio de Mataderos Sacaron el teléfono que estaba ahí ¿Te acordás que cuando apenas entramos a la radio Había un cartelito pegado en el vidrio que da El teléfono, pero yo me acuerdo Es 46357391 Si se quieren comunicar Los va a atender gentilmente El señor Pablo Andrés Ligonatti Que está en la producción Hoy vamos a sortear Ah, también vamos a sortear Por primera vez vamos a sortear Entradas en este programa La semana pasada entrevistamos A Baltazar Togman Que es el director de Planetario Planetario Esta película que cuenta un poco sobre Son, en realidad son videos Que le mandaron familias De distintos lados del mundo Desde que sus hijos nacieron Se entiende hasta la adolescencia Uno por cada continente Y después de que él recibió los videos Envió una especie de directiva A las familias Y se fue rearmando las escenas Una propuesta original Diferente me parece Es verdad Él fue editando Dice que le llevó mucho material Está la nota Por ejemplo En la página De cinsubtitulos.com.ar Si ustedes quieren saber De qué va la película Bueno, está el director Contándonos Acá Lirolai Acá Catrila Acá Matías Bueno, de qué va la película Y tenemos entradas para sortear Para la que la vayas a ver Totalmente de arriba ¿No? Gratis No hay que pagar nada Usted va al cine Lavallo Da su número Su documento Obviamente si gana la consigna Porque no es que va a poder ir cualquiera Exactamente Tampoco es tan fácil ¿Hay una consigna? Sí Qué hermoso La consigna es Escuche porque es muy difícil Esto de la producción Lo armó Como cinco minutos antes Bien ¿Cuál es el planeta Más cercano a la Tierra? ¿Toni lo sabe? No, la Luna La Luna está hermoso Ni siquiera es planeta Tony Está hermoso Pero esto Es lo que está más cerca de la Tierra Podría ser a nivel cuerpo celeste Porque es un satélite Pero más no es la respuesta correcta Muy bien, Tony La pregunta es ¿Qué planeta Está más cercano a la Tierra? ¿Cuál es el planeta más cercano a la Tierra? Es muy simple Venus Dice ¿Podrá ser? Podrá ser Puede ser Júpiter Puede ser Saturno La Ferrere Marte Puede ser el planeta donde vive el Ivo El planeta de los simios El planeta de Willy Wonka ¿No? El planeta de los Zumpalumpas Planet Hollywood El planetario de Palermo Pueden ser muchos planetas ¿Y todo esto por qué es la pregunta? Porque la primera se llama planetario No es que estamos del churrete Del churrete Y dijimos Vamos a tirar cualquier pregunta No Estamos del cometa Bueno, y entonces ¿Qué tiene que hacer el oyente? Nos puede contestar por Facebook Una vez que pongamos la consigna O se puede comunicar directamente Por Facebook Twitter O por el teléfono Le vamos a mandar un saludo A Facundo Lescano Que nos está escuchando Un grato ayer Me escribió por Un grato ayer, sí Un grato saludo Ayer me escribió por Facebook No le pude contestar Porque estaba cursando Estaba cursando Le mandamos Sí, yo le mando un saludo Muy fuerte al señor Facundo Y a toda entera su familia A todos A los Nora A los Carlitos A los Guiarra Que los queremos mucho Le mandamos un saludo A la gente ahí Debe seguir en Ciudadela La verdad Hace mucho no tenemos noticias Lo queremos mucho Pero ya vamos a estar Compartiendo cosas con él Como usted va a compartirlo con nosotros Mientras yo resuelvo un temita acá Está bien Resuelvelo, resuelvelo Tranquilo Esta semana O más exactamente ayer Se confirmó de que La película Dragon Ball Z La batalla de los dioses Se va a estrenar en Argentina Y yo voy a aplaudir un poco Porque estoy muy feliz De este suceso Contanos Pero explícalo por ejemplo Para aquella platea femenina Que no entiendo Que no tuvo hermanos Que no tuvo hermanos Monopolizadores Yo tuve hermanos Un hermano que me sometía En el horario del almuerzo Lo tuviste, murió el hermano Lo tengo, lo tengo todavía Lo acabamos de matar Pasó a mejor vida Me sometía en el horario del almuerzo A ver Dragon Ball Z Pero contanos ¿De qué la juega la película? No, en realidad la película Aún no sé de qué es la historia Pero Dragon Ball Z Es esta serie de anime Que todos conocemos O por lo menos Los más muchachitos De nuestra edad Que hace el Kamehameha Exactamente Que es el muchacho Que viene de otro planeta Y hace el Kamehameha Una especie de Superman Japonés Ponete si querés Dragon Ball No hace falta explicar No, es verdad Hasta las madres saben Porque están las figuritas Estuvieron las películas Estuvieron la serie Exactamente Y esta semana Diamond Que es una distribuidora Una joven distribuidora De cine Compró los derechos Que solo salía Esta película Solo se estrenó en Japón Y compró los derechos Para distribuirla En Chile, Brasil, Argentina Y Perú Y México obviamente Donde nace ahí el doblaje La película ni siquiera O sea, ni siquiera Tiene subtítulos en inglés Para que te des una idea La sectorizaron tanto Que solo se estrenó en Japón Ni siquiera está Subtitulada al inglés Y ahora están viendo Quien la va a subtitular Y está esta puja De las voces originales De Mario Castañeda Que es el locutor O la voz de Goku Que siempre hizo la voz Y creó fans Incluso se transformó En un actor de culto También siempre hace La voz de Jim Carrey Es verdad Siempre hace la voz De Jim Carrey Tenés razón Y trabaja en muchas películas Que se doblan La película Se va a estrenar en 2D Es decir, no en 3D Va a ser difícil En ese sentido Encontrar salas Porque las películas De chicos vienen Siempre en 3D Pero seguramente Se va a estrenar Con un gran número De salas Y se espera Para octubre Una fecha estimada Pero esto Es una fecha estimada Probablemente cambie Al ser una compra Tan reciente Puede ser que se estrene En octubre O en el año de hoy Sí, es como que Se genera una incertidumbre Está bien que le hayan puesto Una fecha Sí, obvio Es como que ellos Se pusieron un propio Un propio límite Vamos a estrenar acá En octubre Y luego Luego Una vez dicho La noticia De Gracias Goku Se viene Halo La serie ¿Qué es esto? No sé No sabes Yo tampoco sabía Ilumina Catriz No, Halo Es un dibujito Un dibujito de Microsoft Uno con el que levantaron En pala Un par de dólares Cachín, cachín Es un juego ¿Qué dije? ¿Una serie? Un dibujito, perdón Es un juego Un juego de Microsoft Aparte Muy indignado Nuestro productor No, no, no Pero es que yo lo sé Porque lo he jugado Pero no Flashe Perdón Es un juego Que ha tenido Varias sagas Incluso habían hecho Una miniserie Para promocionar Uno de los juegos Pero esta vez La serie se va a hacer Por fuera Del juego Va a tratar sobre esto Y va a ser con personas Reales ¿Y sabés quién la va a producir? Deja de pensar Polka No Sebastián Ortega No Steven Spielberg Steven Seagal La va a producir Ah, ¿ya sabías? No, no sabía Ah, bueno Pensé que habías leído el mail Pero no No, no La va a producir el señor Steven Va a ser el productor ejecutivo Pero no se va a ver Ponele en Fox O en Warner Sino que se va a ver En lo que es Xbox Live Que es a través de La consola La consola de Xbox Ah, tenés que tener la Xbox Claro Es re inclusivo Qué buenas esas políticas Bueno, Microsoft no es una No suele ser muy inclusivo Mac es un tanto Bueno, por lo menos En sus principios Era más inclusivo Bueno No Queremos que nos cuentes Ah, ¿yo? Vos Yo tengo que No, le he contado Justo estaba leyendo acá Me estaba informando Que vuelve Cris Morena Después de un montón de tiempo Que hacía mucho Que no estaba en la tele Con una serie Obviamente para público juvenil Que se va a llamar Aliados Aliados Que la van a pasar en Fox En Telefe, ¿no? Sí, en Telefe En Telefe y en Fox En simultáneo Va a pasar, sí Acá dice Acá, por lo menos acá Yo, mi fuente Dice que Se va a debutar el Telefe El 10 de junio A las 21 horas Es el horario central Es raro esto, ¿no? Como que las tiras En general juveniles Van tipo 6, 7 A la hora de la merienda Bueno, ahora está Quitapenas Y lo pusieron Telefe está como tirando Un montón de cosas En horario central No sé qué va a hacer Está Susana Está Quitapenas Está Vecinos en Guerra Viene Aliados Sebastián Estebanés Estaba grabando otra nueva Para Telefe Están como Pero está yendo bien A Telefe en rating Superproducción Está requebrado Bueno, esto La historia cuenta Un suceso de amor incondicional Entre el universo y la tierra Ya que la humanidad Se está preparando Para una nueva era Los protagonistas Son estos Peces de jóvenes perdidos Perdidos suena, ¿no? Una serie de perdidos Me suena Ya copiaron un poquito Los Que serán los elegidos Elegidos también suena, ¿no? Para llevar una misión de amor Que tiene como objetivo Salvar al mundo, ¿no? ¿Misión de amor? Dice acá, no sé O sea, la gente Habrá mucho el amor, no sé La verdad O sea, la gente se mueve por el amor Yo pensé que era solo por el dinero Algunos todavía nos movemos Por el amor Bueno, puede ser Para esto, los chicos Serán habitados en cuerpo y alma Por 7 enviados de la luz Que se convertirán en sus aliados ¿No? Estos seres Les ayudarán a cada uno A sacar lo mejor de sí Para convertirse en líderes positivos Que la tierra necesita A la cabeza del elenco Está Peter Lanzani Que... Sí, sí Un muchacho muy lindo Exacto, el que estaba en Teenagers Gracias que lo puse Y otro montón de chicos más Seguramente todos No, nada sencillo Peter Lanzani Claro, muy bonitos Esto el lunes 10 de junio A las 21 Aliados Y luego parece que Para los fanas de graduados Atención, fanas de graduados Habló el protagonista de graduados Luciano Cáceres A la revista Pronto De mi amigo Tartufoli Sebastián Tartufoli No, Sebastián no es Bueno, no importa Tartufoli Al que le falta Juan Carlos Dijo que Parece que Capaz hay una segunda parte De graduados El año que viene O el otro Por ahí sale un bonus track De 20 capítulos Pero dice que estaría bueno Si vuelven todos los personajes Obviamente Porque si no Sí, es como raro No estaría tan bueno Pero por lo pronto Sería interesante ¿Qué pasa? Parece que puede venir Para el próximo año 2014 o 2015 Un remanente podría ser Como cuando salgan entradas Los recitales De graduados Una vuelta de tuerca Luciano Cáceres Que es el protagonista De... De Rush Amargo Rush Amargo Que esta noche Vamos a estar entrevistando A Gustavo Cova Exactamente Hay nota con Gustavo Cova Eso no lo dijimos tampoco Es el director de Rush Amargo El estreno sin subtítulos De la semana Que nos va a estar contando Los estrenos Florencia Tundis Que dijo que iba a llegar temprano Todavía no apareció No le queríamos decir nada Flor que la queremos un montón Y recordá La consigna del día Que es ¿Cuál es el planeta Más cercano a la Tierra Para ganarte dos entradas Para ir a ver Planetario La película De... Se me fue el nombre Ah El director de Planetario Baltasar Tolman Baltasar Tonka No salía Tolman Tolman Ahí está Les cuento que tenemos En la agenda cultural De este fin de semana Sigue en cartel En su tercer año consecutivo La hora 0800 Call Center Que cuenta la historia De ocho empleados Que trabajan en un call center Bajo una rigurosa evaluación Sabiendo que uno de ellos Va a ser despedido Está dirigida por Maxi Sarramone Y la podés ver los sábados A las 20 horas En el Teatro Beckett También empezó ayer La vigésimo segunda edición De Arteva Arteva está considerada Como una de las ferias De arte contemporáneo Más importantes Y está enfocada Principalmente En la producción artística De Latinoamérica Se lleva a cabo Hasta el 27 de mayo En la rural Para más información www.arteva.org Y se estrenó ayer Los Posibles Una película Dirigida por Santiago Mitre El director del Estudiante Y el coreógrafo Juan Onofri Barbato Es una película Que prescinde De todo lenguaje oral Y donde siete jóvenes Se juntan En lo que parece ser Un lugar abandonado Se miran Se analizan Se reconocen Se miden Es una propuesta El film Los Posibles Es el registro De la obra de danza Los Posibles Pero con una dirección De Santiago Mitre No es un registro De la cámara estática Filmando Digamos a los chicos Realizando Esta Esta coreografía Hay toda una dirección De Santiago Mitre Y es un trabajo De cruce Entre el cine Y las danzas Como hacía Leonardo Fabio Como hizo Leonardo Fabio Con Aniceto Y todas esas cosas Sí, más o menos Más o menos No sé si tanto Es un cruce Entre la cámara Entre los cuerpos En movimientos Y la pueden ver Hasta el 29 de mayo Todos los días En la sala Leopoldo Luones Y bueno Para todos aquellos Que les gusta un poco más La música El pogo Mover la cabeza Esas cosas El otro yo Toca mañana A las 19 del Teatro Flores Miranda va a estar Tocando en Quilmes Y la Bomba del Tiempo Cumple 7 años Y lo festeja Hoy y mañana A partir de la medianoche En el Centro Cultural Conex Perdón La Bomba del Tiempo No va a estar En el 25 de mayo Puede ser también Yo vi la tele Y la tele dijo O sea que si la tele lo dice Que iba a estar ellos Para Lama de un Suceso Y Fito Páez Sí, para Lama de un Suceso Tremendo ¿Cuánto le paran bien? ¿Qué importa? No sé Preguntaba nada más ¿El Café Tacuba también Tony iba a estar? Pero si ¿No iba a estar Silvio Rodríguez También mañana? ¿Por qué está Silvio Rodríguez Y Café Tacuba Silvio Rodríguez Un estandarte, ¿no? Pero no son de la revolución Bueno, pero comparten Comparten ciertos sentimientos No importa La unidad latinoamericana La patria grande Nosotros Yo no tengo ningún problema Que aunque venga Si yo tengo un problema Puede ir a la comisaría A hacer la denuncia Es más, si llego Me encantaría escuchar a los paralamas Es más Ah, los paralamas también son brasileños Hablando de música Tenemos un tema para lanzar En este mismo entante ¿No es cierto? ¿Puede ser? ¿Ahora? Ya nos dicen ¿Ya? Dale Mulan Rouge es una película musical del 2001 Dirigida por el australiano Buzz Lurman Basada en gran parte En la ópera La Traviata Así como en la novela La Dama de las Camelias Está interpretada por Nicole Kidman Y Ewan McGregor Entre otros Bueno, ahí pasaba Mulan Rouge No, no, no Una cosa así como Querés salir conmigo esta noche Acostarte Habría que ver las excepciones De la palabra Y tenemos a Lucila Pequeño Que dice Por acá dicen Que la mejor banda de rock and roll Es materia prima Yo coincido también Pero no sé por qué Puso esto La quiero un montón También está Dieguito Rodríguez Vidal Que responde a nuestra pregunta Lo vamos a decir Al final del programa Lo vamos a decir La respuesta correcta La vamos a decir Al final del programa Diego nos dice que El planeta más cercano Es Venus Por ahora No vamos a decir Que esto es verdadero Ni que esto Es falso También dice Que tenemos que escuchar Que la gente Tiene que escuchar El programa Y mucha gente Que firmó la foto De Bill Murray La gente que dice Que es el mejor Casa Fantasma No, no, nada Eso lo estoy contando Y mi amigo Ariel Jiménez Que se pregunta ¿Dónde está Flor? Bueno, Tundis No voy a decir acá El nombre que ella tiene En Twitter Porque es otra personalidad Que tiene Pregunta si está En Johannesburg Le decimos a Guido Que es Ariel Que le mando un saludo grande Que Flor acaba de llegar ¿Qué tal Flor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien ¿Todo bien? Sí, sí, sí ¿Podés decir mi Twitter igual? No, porque vos decís Que es otra personalidad Entonces decilo vos Por favor Bueno, si me quieren seguir Flor Halfway ¿Cómo es? Halfway A mitad de camino O sea, Half H-A-L-F Wey W-A-Y O sea, ¿qué cosas pones En el Twitter, Flor? Es muy importante el Twitter Para que la gente Ah, eh Pongo Percepciones irónicas De la realidad Mirá que vos, qué lindo Y tenemos también En cinsubtítulos Punto con punto arch Ya está el programa De la semana pasada Dejamos que Catria Lo use de programas nuevos Nunca más Lo dejamos Con algunas fotos ilustrativas Sigue la guerra civil interna Entre las producciones Y los conductores De cinsubtítulos Y noticias de Anthony Hopkins Para lo que se viene Esto que te dije Que Guido no va a estar Zombieland No será serio al final Bueno, un montón de historias Que te podés encontrar Y noticias No, te lo puedo creer Por Dios ¿Qué es eso? ¿A quién va a ser? Otra vez Queridos Abríguense El pechito Hace frío Tomen Miren lo que les traje ¿Qué es esto, señora? Sopita, querido Toma Toma la sopita Estamos al aire Ahora No puedo tomar En este momento Mira, nena ¿Cómo andás? ¿Sos novia De uno de los chicos ¿Vos? No, no Nada que ver ¿Cómo que no? Decí que por lo menos Sos No, bueno Señora, en realidad Lo que ¿Qué vino a contarnos? Por favor Cuéntenos de la película Así se va rápido Es hermoso Sí, querido Sí Fui con Marina Al cine Marina es su nieta ¿No es cierto? ¿Cuántos años tiene Marina? ¿Un día puede venir? Sí, estaría ¿Qué dice nena Este chiquito? Me dijo que la traiga a mi nieta ¿Qué le pasa? ¿Está loco? A ver, la estamos escuchando Traiga a su nieta Que nos gustaría conocerla Sí, a ver No seas maleducado Vos debés ser Como uno de esos chicos Que escuchan la música Con el telefonito En el colectivo Hace Tin, 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 tin No, no Mira Se nos acaba el programa Señora Tenemos de todo Está súper cargado Tenemos notas Tenemos Bueno, querido No me apures No me apures Que soy una mujer grande Primero que todo Quiero decir Que me pone muy contenta Que vuelva la Mirta A la tele Gracias A los señores De la televisión Bueno, le mandamos un saludo A Mirta Sí, la Mirta Le mando un saludo Que la quiero mucho A la Mirta Si quiere traer a la nieta También Esta semana Callate No seas degenerado Esta semana Bueno Vi una película fea Un señor Que estaba sentado Y pedía trabajo Y nadie le daba Porque tenía un par de kilitos De más Era el hijo del famoso Porcel Se vi que le salió actor El nene Francisca En realidad creo que usted Se confunde con Una película Con un programa de Chimento ¿No? ¿Qué pasa este chico? Nena Está medio loquito Vos decís Nena Que se dedica a las drogas ¿Para qué te elegiste Un novio así? Nena Eh señora La estamos escuchando Por favor siga Por favor No tenemos tanto tiempo ¿Cómo decís querido? Te decía que la película Terminaba con muchos insultos Y escupitajos No me gusta el cine de ahora Pero que eso no es el cine Cuando yo iba al cine de chiquita Uno veía varias películas juntas Y salió sentaditos nada más Iba con toda la familia Ahora la gente se va a drogar al cine Una lástima Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Me voy queridos Tomen la sopita Me voy Marina Preparate que la abuela va para allá No me hagas esperar Que la abuela tiene frío Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído En el episodio de hoy Patria O muerte Seamos libres Que lo demás no importa nada Viva patria Bien con respecto a esa frase Supuestamente dijo San Martín No dicen Uno nunca la vas a ver bien Yo a veces quisiera ser actor Solo para decir esa frase Haría esa escena Y me voy de la película Solamente para decirle a la gente Que lo demás andaremos Y después dice andaremos Si hace falta andaremos en pelotas Como nuestros hermanos los indios Pero esa parte digamos Que está en algunas remeras Es muy buena esa frase Que lo demás no importa nada Así que en el episodio de hoy Tenemos algo así como Construyendo patria Haciendo patria Con esto el 25 de mayo El locro El Qué rico el locro Las empanadas salteñas Las empanadas mendocinas Empanadas fritas Con la fecha de la revolución cercana Y los Como habíamos dicho Los 10 años de la década ganada o perdida Depende del ojo que se lo mire Hemos encarado hoy Un episodio bastante patriótico Y las series y las películas Sobre momentos históricos Generalmente son acusadas Instantáneamente Apenas salen Por la crítica Por ser películas Totalmente subjetivas Que cuentan como Una tendencia Claro Que cuentan como una realidad O muchas veces sirven como instrumento Para Para impartir El modo de recordar ciertos hechos Claro Las películas que tienen Un condimento político Son utilizadas muchas veces Por los gobiernos Para Para afirmar la nacionalidad O mostrar Por lo menos Una parte De un momento histórico Determinado Es cierto Por ejemplo En la revolución En los últimos años Acá en Argentina Se han hecho dos películas Más o menos así Pero no No sé si necesariamente Con una revisión histórica Sino contando Hechos Hechos particulares Que han sido revolución Sí De que está Rodrigo Cernay Que hace como una especie De San Martín Medio español Porque estuvo ahí Pero es muy gracioso el español Parece que No, que parece que San Martín vivió en España De chico Y le quedó este apodo Este acento Sí Que es más español Y que antes Hace 200 años Hablaba por ahí Más parecido al español Sí, sí, exacto Con 200 años de historia La afirmaron en la cordillera De verdad Donde pasó Sí O sea, el paisaje es real Digamos De la película Y después está la película De Belgrano Que directamente salió En televisión y en DVD O sea, no la pudimos ver En los cines No tuvo un estreno comercial Claro Debe haber sido como La última cosa que hizo Que hizo Palito Rago Esto igual de alguna manera ¿No? Como que ¿Por qué tenemos que ir a ver? Por ejemplo No estoy atacando a nadie Pero por ejemplo Lincoln Ah Digamos, Lincoln Por nosotros no hizo nada En ningún momento Toca la historia argentina Es extraño que tal vez Esa película tenga Más adeptos O que más gente La haya ido a ver al cine Que nuestras películas ¿No? Nuestro Y acá me sale un poco La Argentina Pero nuestro San Martín Nuestro Belgrano Nosotros también tenemos Próceres Tenemos ídolos Los hemos construido Los hemos tenido Y también tenemos gente Que ha luchado por este país No es Estados Unidos El único país del mundo Que tuvo gente Que luchó por su independencia Pero se entiende No igual Por qué esa película Le va tan bien Si le querés buscar eso Sí hay muchas películas Que se estrenan de Maradona Por ejemplo Todo el tiempo Bueno sí Pero Maradona no Pero Maradona no justifica Un modo de ver la vida Maradona está Endiosado y mostrado Como Es más un mito ¿No? Por decirlo de alguna manera Que no tiene una base No tiene una base En un hecho real El día que se muera El Diego Ahí va a ser Lo que pasa es que La vida del Diego No es una vida normal El tipo fue un fuera de serie En lo que hizo Y en la vida Es un fuera de serie Es un ídolo Es un ídolo Es el mejor del fútbol En eso no hay discusión Pero es una cosa Completamente distinta A San Martín Belgrano Personas que lucharon Por la libertad argentina ¿No? Y dijo Grondona Me mintió Y Bilardo me traicionó Está bueno Y no te va a responder Castrelli Porque es un botón Y Pelé debutó con un pibe Y un montón de hermosas frases Y la última Para la posteridad Son hortivas Tengo lengua Pero hablo con mis amigos Con ustedes no Porque con hortivas no ¿Por qué Diego? Por hortivas Aguante boca Siga por favor Por ejemplo Por ejemplo Las películas sobre lo sucedido Durante la dictadura Como Garay Olimpo Crónica de una fuga Que está Echarri Infancia clandestina Infancia clandestina Dirigida por Benjamín Ávila Que estuvo como ahí De ganar De llegar al Oscar De llegar al Oscar Exactamente Bueno Perdón Que me taca El secreto de sus ojos El secreto de sus ojos Exacto Que sirven como documentos De esa época Pero también para afirmar Como una ideología Por más de que acá Nos estamos metiendo En un terreno medio sensible Pero en la década de los 80 Se afirmaba Una década de los 70 Y un poco de los 80 No se afirmaba una ideología Pero se distraía Y se entretenía Con las películas De Palito Ortega No sé si afirmar una ideología Pero tal vez De que estaba todo bien No, bueno En cuanto a Garay Olimpo Y a Infancia clandestina Y a todo este tipo de películas Más Más Tal Más Quizás En vez de afirmar una ideología Lo que estaban buscando Es mostrar un poco Lo que sabemos que sucedió Porque hoy en día Se sabe que eso pasó Y que sucedió ¿No? Él lo que se refiere Es con las películas De Carlitos Bala Ah, eso sí, sí, sí Que estaban De alguna manera No sé si es Desconcientizar Ni lavar el cerebro La palabra Yo creo que es más Un escondido ¿No? Sí, distraer Y construir mitología Justamente sobre ello Que uno piense que En esa época La gente No sé Hacía lo que pasa En las películas de Palito Ortega Bueno Hay una película de Palito Ortega Se llama Brigada en Acción Que fue estrenada un año siguiente Después del golpe Del golpe del 76 Que era una brigada Que realizaba O sea La brigada en acción Era como bastante fuerte Decir eso Porque había como Pequeñas cuadrillas Secuestrando gente Pero Esta se la pasaba Esta se la pasaba Resolviendo crímenes Normales O normales De alguna manera Maquillaba De inocencia A lo que es la brigada Para que uno Piensa en brigada Y piense Bueno Es gente buena Que resuelve casos Esta estaba dirigida Por Palito Ortega Dirigida y actuada Y después por Carlitos Balá Es el El flequillo El flequillo Sí Carlitos Balá Porque lo tengo En la cabeza ¿Qué gusto tiene la sal? Salado Salado Como cuando hay mucha inflación Uno dice lo mismo Exactamente Y la La revolución rusa La revolución rusa Ah te fuiste Sí Pero ni siquiera tocaste Cuba Te fuiste derecho Directamente Pero por ejemplo Que hicieron los Los rusos Apenas hicieron la revolución Sí Nacionalizaron el cine Dice Es propio ese hijo ¿Por qué? Porque la política cultural Es fundamental Para que vos cambiés La conciencia de las personas Entonces Claro Dame el cine Por ejemplo Antes Lo único que veía la gente En una pantalla era así No estaba la tele en esa época Entonces servía para Yo te voy a contar Lo que vas a ver Claro Y por ejemplo Hablando de la revolución de mayo La primera preocupación Del lado más revolucionario De la revolución Moreno Esa gente Se empezó a preocupar ¿Por qué? Por la escuela O sea Claro ¿Quién está dando clase? ¿Qué texto le dan a los pibes Para que aprendan? No Dame Déjame a mí intervenir De ahí La escuela El cine Son todas instituciones Que reproducen y reconstruyen ¿No? El saber cotidiano El inconsciente colectivo Claro Y los rusos cuando lo expropiaron Lo que querían hacer Un cine revolucionario Para la revolución Para que la gente Esté de acuerdo Con sus políticas De alguna manera Más o menos Esto puede ser malo O puede ser bueno Nunca se sabe Este que siempre está en discusión De cuánta guita Se le da al Inca Para los directores amigos De que le dieron a Paula Luque Tanta guita Tanta plata Paula Luque La directora de Néstor Kirchner La película Que a Andrea del Boca Le pagaron tanta O que a tal Le salvaron su productora En crisis Que a Florencia Peña Le dieron plata Y no Un montón de lucas Un montón de lucas Claro Siempre por ahí Y no tuvo resultado Y todas esas Volviendo por ahí También a lo que es Las películas Las cosas Las películas series Patrias más argentinas Bueno Algo habrán No lo vi En lo tuyo Pero algo habrán hecho Fue una serie Que nos prendió a todos En la tele Y era una serie Que iba Digamos Contando bastante La historia argentina Muy interesante Empezó desde las invasiones inglesas De 1806 1807 Hasta el primer gobierno De Perón No lo mostró Digamos La última escena Era que ellos dos A punto Que se conocían Evita Y Perón Era la última escena Claro Digamos casi 140 años de historia De donde Fue el siglo Donde más se forjó La ciudadanía argentina Donde más se construyó Y se independizó Tal vez entre unos años Vemos una película de Macri Siendo el niño bueno Y agarrando a la chica ¿Se acuerdan? Cuando lanzó la candidatura Que estaba con la ¿Se acuerdan que estaba Con la chica pobre de la mano? Que le dijo que le iba a llevar Al cine a ver Que era Cars Una película de estas No sé Algo muy creíble Aparte Bueno También en el último tiempo Se han dado Obviamente en la TV pública En otro lado Un montón de series La serie que contó La historia de papel prensa Series sobre La huella del secretario También que hablaba Sobre el supuesto documento De Mariano Moreno Que tenían que proteger Una familia Digamos De alguna manera Por más que sea ficcional El guión Se basa sobre un contexto Histórico real Exacto De personajes reales Que de verdad Estuvieron para independizar El país No es que Exacto Bueno no importa Me iba a criticar gente No importa No bueno Pero lo que quiere decir Es que podemos armar Un país A través de una película Se construyen Alfabetizar Se construyen imágenes Construye íconos Construye Moria Kazan Graciel Alfano Por ejemplo ¿No? Graciel Alfano Uno dice Moria Kazan es la La reina de la televisión ¿Por qué dice eso? Pero así como Nadie sabe La gente lo repite Construye íconos Construye gente en contra No sé si usted ve Sí Por ejemplo Este gobierno Lo sé mucho ¿No? De poner de un lado a gente Y inmediatamente Del otro lado Tiene que haber alguien Para que eso se levante Para contrarrestar Es más fácil Es casi la única manera Pero es cierto que Es fácil esto de No Perón Sobole dice San Martín Algunos meten a Rosas Bueno Toda la historia argentina Se ha caracterizado Por tener muchas películas De Perón Otro dato también Es que Esto no es nuevo Hace un tiempo Leí hace 15 días Una nota Sobre Que se reestrenó En la Biblioteca Nacional Una película Creo que de 1904 Creo puede ser Hace poquito Se reestrenó Estaba recién restaurada Hacía 50 años Que no existía Y era una película Que contaba Cómo se De manera ficcional Y real Digamos ficción Porque era hecha por actores Cómo se Hizo El himno nacional argentino Ahí está Que ha sido Que ha sido Acortado Digamos Parece que tenías Estrofas mucho más largas Y se acortó Tiene Dos horas y media Dos horas y media ¿Dura el himno? Sí Exactamente Bueno Que todos sepamos el himno Es importante No Pero ¿De dónde viene? ¿Qué tiene que ver? Con construir una ciudadanía Exacto Que todos sepamos Que viene Perón Tiene que ver con construir También una ciudadanía Y que todos vayamos al cine A ver a tal personaje A ver a tal personaje O a tal otro Tiene que ver con la construcción De un país A fin de cuentas Y esto ha sido El tema debate De lo más patriótico Que hemos Construyendo patria Mañana nos vamos todos A comer unos pastelitos A la Plaza de Mayo ¿Cómo vas? Uy qué rico Yo tengo Capaz voy Bueno, puede ser Todos con la escarapela Ahí está Jugate conmigo Fue un programa televisivo De entretenimiento Conducido por Cris Morena Emitido por Telefe Entre 1991 y 1994 Combinaba la estresa física La inteligencia de dos parejas De adolescentes En diversos juegos Para que sepas Que ver el fin de semana Para que no pierdas Ni un segundo en internet Para que dé la sensación Que buscaste la película Y no querés solamente Ir al teló Llegan los estrenos En Sims Títulos Bueno, pasaba Jugate conmigo Qué momentos, ¿no? De la infancia Ajena, no mía Porque yo era demasiado chico Florencia Tundis Está para decirnos los estrenos Bienvenida, Flor ¿Cómo estás? Gracias Bienvenida otra vez Bueno, suyo, por favor Bueno Empiezo por el estreno Sin subtítulos de la semana No diga, a ver ¿Cuál es? Rush Amargo La nueva película De Gustavo Kova Sí Que vuelve A las películas En carne y hueso Después de hacer dos animadas Gaturro Gaturro y Buggy El Aceitoso Buggy el Aceitoso, es cierto Con la voz de Pablo Echari Era, ¿no? Voz de Pablo Echari Y Nancy Dupla Ahí está Muy bien Sí Cuente, cuente un poco Cuente, se ríe Con esta película Que es un policial Ajá Que lo tenemos de protagonista Luciano Cáceres De graduados Sí, el muchacho Siempre hace un loquito ¿Le gusta a Luciano Cáceres? A mí no Ah, bueno A mí sí No es nada sencillo Luciano Cáceres A mí también Sí, requerido por la platea femenina Muy bueno Sí Bueno Bueno, es un ex convicto Que sale y se va a festejar A un albergue transitorio solo Y ahí se encuentra con una prostituta M Sí M Perfecto La hija de Lito Vital Y una chica muy linda Sí Que canta también además de ser actriz Sí, sí Y actúa muy bien Una revelación Una curiosidad policial En lo que es Por lo menos en los últimos años En lo que es el cine nacional Y para eso tenemos al director Por ser el Estrano Sin Subtilos de la semana Lo tenemos ¿Qué novedad? A Gustavo Cova ¿Cómo estás Gustavo? Catriel te saluda Buenas noches ¿Qué tal Catriel? ¿Cómo estás? Muy bien Qué curioso Ya te lo deben haber preguntado muchas veces Pero qué curioso Haber estrenado un policial Porque no es algo que sea muy De forma muy usual Sí, a mí en realidad No me parece algo No inusual Pero Quizás el cine Últimamente El cine nacional Nos tenía acostumbrados A un cine más de contemplación ¿No? ¿Cómo sería un cine de contemplación? A ver ¿Qué? ¿Un cine de contemplación ¿Cómo sería? Y donde las cosas Pasan Y nada Y no pasa nada Y uno está ahí solo para mirar Igualmente ¿Qué tal? Buenas noches Te saluda Lirolay Es como que últimamente Se viene viendo más acción En el cine argentino Bueno Rucha Margo Pompeya De Tamae Garategui No sé si la viste también Sí Y bueno No bueno Por eso les digo O sea A mí sinceramente Me llama la atención Que digan que Que Rucha Es O sea Que les haya llamado tanto A la gente De espectáculos Con respecto Al tipo de género Pero La verdad que hay un montón De cine argentino Y no quiero irme A la época De Distanay Sino Reciente De gente Que está haciendo género Género de terror Género policial Que sé yo O sea Caño dorado Hemos tenido hace poco O sea Opeya O sea Hay un montón De películas Lo que pasa que No sé Es muy difícil Difundir el cine Claro Es complicado Exactamente O sea Es como Como complicado El acercamiento Del espectador Común A ver cine argentino Por ahí El espectador Que más se mueve A ver cine argentino Es ese que Va a ver El cine más festivalero Más Más críptico Por ahí O más costumbrista Gente más grande Y estaría buenísimo Que los pibes También Entiendan Que además De poder ir a ver Rápido y Furioso 6 Que ya la fueron a ver Muchos Puedan ir al cine A comprar pochoclo Y divertirse También con cine nacional Donde vean A las figuras Que ellos están Acostumbrados a ver Que les cuentan En su idioma Que es una película Divertida De acción Que la van a pasar bien Que está llena De Así De escenas muy vertiginosas Bueno pero Volvamos un poco Para Volvamos Bueno Nos fuimos con un grupo Furioso Yo te quería preguntar ¿Por qué se llama Rush Amargo? Entiendo que ahí hay un M hace de una prostituta Que parece que tiene mucho Rush No sé Contanos vos Que te esperaba el nombre Y por qué Yo Ponerle el título A una película Siempre es muy complicado Claro Sí totalmente Y Y la verdad Que yo estaba buscando Algo Sensorial Que tuviese que ver Con el rojo Porque Era Era como un Un color Que quería Que tuviese la película Que Que significaba Las dos cosas ¿No? O sea la violencia Que tiene La sangre Toda la película Y que Que te tiene atrapado En la butaca Y la pasión Y el erotismo Que también tiene la película De una manera así Como Como bastante brutal Y Entonces En base a ese rojo Y el Y el tema de De bueno De este Esta cosa fetichista De De que Nadie muestra Realmente lo que es Y como que todos Tienen como una máscara Y bueno Esto del maquillaje Del no mostrarse Tal cual son Sino de mentir Sobre sus Sus propias realidades Fue que Que dije Bueno Rush Pero este Rush No era un Rush Sensual Agradable Que te daban Ganas de besarlo Sino que era algo Que no Entonces De ahí Lo del Rush amargo Que es la sensación De la De la condición En la que pasan Los personajes Ok Esto es Es una especie De crimen Que hay ahí En este bloque transitorio Donde cae este ex convicto Donde está esta prostituta Que es M Que parece que El tipo que murió No era cualquier tipo Y se meten un periodista Y un policía a investigar Y parece que Quedan como fugitivos Digamos estos dos El ex convicto Y la prostituta Y quien les va a creer De esto más o menos Es el argumento Bueno Acabas de contar un poco De que se trata la película Sí, perdón No sé si podía contar Tanto A grandes rasgos Después Hacia el final Se va a develar realmente Cuál es la historia ¿No? Porque hay un asesino Que los quiere matar Y nunca los mata Ah, bueno Porque ellos Tienen que huir De todos estos poderes Que no confían No creen en ellos Y que los usan De chivo expiatorio Pero que en realidad Es una otra cosa O sea Eso es típico de policial Siempre alguien Alguien te va a cagar Y sí Siempre Siempre te la da a muerte Sí, es un policial Construido como un policial clásico Muy digerible Donde tiene todos los condimentos Que tiene que tener un policial Tiene un antihéroe Que es Luciano Cáceres Que está increíble En el papel que hace Tiene la prostituta O la fe fatal De la película Que seme Que realmente se ha jugado Todo por Por la peli Qué bien Tiene una figura Increíble Que es Gustavo Moro Que hace una travesti Que se llama Rita Que es un poco Como Como el ángel guardián De esta cintia Que es la prostituta Y que Y que Trata de protegerlos Y de cuidarlos Y bueno Y tiene obviamente Un asesino Tiene policías Tiene un poco de todo Bien Bueno Gustavo Te agradecemos el contacto Desde ya Si sabes Las salas donde está la peli O Dos o tres Dos o tres No todas Obviamente Bueno La verdad que Tenemos una muy buena salida O sea Nos pueden encontrar En los mejores complejos No sé Digo Está en el Hoyts En el Abasto En el Vicente En el Moreno En Morón Están los Cinemark En los Villas Ahí está Bastante Tenemos Treinta salas La verdad que Es tan buena La salida Para que Todo el mundo Pueda ir a ver la peli Y disfrutarla Y la verdad Es que Está bueno Que apoyen Es buenísimo Lo que hacen ustedes Que le dan Mucha difusión Al cine nacional Y También está bueno Que la gente Entienda Que el cine nacional Depende De la concurrencia Del público Y esto es una cagada Pero es así O sea Muchas veces Uno Dice Ah me gustaría Ver esta película Y por ahí Ese fin de semana No va Y va a ver otra Porque se estrenó O porque tiene ganas de ver Pero la verdad Que Iron Man Rápido y Furioso Y todas esas Las compañías americanas Las van a defender Y van a seguir Estando Durante Varias semanas más Porque están En trescientas salas O sea Esas películas No caen A nosotros Si no van En este primer fin de semana No sabemos Si el fin de semana Que viene Vamos a poder Seguir estando En estas treinta salas El primer fin de semana Es el más importante De la película Claro Lo que pasa Es que la gente No entiende bien Y cuando dicen Uy pero yo la quisiera ver Y ya no estaba Y bueno Es porque Hay un sistema Terrible Que es Bueno El sistema de exhibición El cual No depende De nosotros Sino de De los dueños De las caderas Que justamente Son los socios De las películas americanas Entonces Obviamente Que si no concurre La gente El primer fin de semana Nos caemos Por eso siempre Todos los directores Decimos lo mismo Vayan al cine Vayan el primer fin de semana Que es donde se marca La pauta de gente Que va a ver Las películas Sí Me parece que está bueno Que la gente Concurra Que concurra Tanto a ver Películas Más Lo que decíamos antes Más feliz Y valeras Películas más chiquitas Pero que vaya Un poco Planetario Que el otro día Ustedes también Estuvieron recomendándola Está buenísima Y también Que vayan a ver Está bueno Que el cine argentino Tenga un poco de todo Tenga también Este tipo de cine Que estamos tratando De hacer Un cine Por ahí Más popular Más de entretenimiento Para que Y de muy buena calidad Sobre todo eso Con un gran respeto Hacia el espectador Y de muy buena calidad Bueno Gustavo Te agradecemos Se nos va al programa Otro día Llamamos y hablamos En contra de las empresas Shanky En contra de Hollywood No, no, no hace falta Hablar en contra Lo que sé Que hay que defenderlo No es Ahí está Que vaya la gente A ver este primer Fin de semana A ver Rush Amargo La película De Gustavo Está en el cine Hoyts Village Recoleta Village Caballito En un montón de sal La verdad que hay mucha oferta Eso te felicitamos Muchas gracias Por los hablamos Hacia nosotros No, por favor Gracias a ustedes Gracias por difundir El cine argentino Y por nada Por estar Ahí Ahí dándole para adelante Ahí está Por eso estamos Un saludo grande Y mucha suerte Bueno, muchísimas gracias Hasta luego Un abrazo Hasta luego Se podría Recién hablamos con Gustavo Cova El director de Rush Amargo Sí Pelíba a hacer esto En esta semana Le podríamos ser dejado De que hable dos horas Y que nos siga elogiando Pero tenemos que Nos gusta Continuar con los estrenos Sí A ver Tundis Rápidamente Rápido y furioso Rápido y furioso 6 Sí, ya sabemos De qué va Ya sabemos Lo mismo siempre Va Después tenemos un estreno Ginger y Rosa De Inglaterra Dos adolescentes Ahí parece que hay tortilla No, no Tortilla, sí Bueno Ahí parece que hay tortilla, sí Dos adolescentes En los años de la Guerra Fría En Inglaterra Se destaca el fanning Después tenemos los imposibles Que ya habló mi amiga Liro Y Dice que hables al micrófono, Flor Ah, ¿dónde estoy hablando? Cualquier cosa Ahí está Qué lindo se te escucha Ahí se me escucha lindo ¿Qué tal un programa? ¿Bien? No le interrumpan Bueno, por favor Así no puedo, güey Bueno, y el último es Otro estreno argentino Cuando te vuelva a ver Cuando yo te vuelva a ver Con Ana María Piquio, ¿verdad? Exactamente Perfecto Bueno, muchas gracias De nada Flor, por los estrenos Se nos fue el programa ¿Qué hacemos con los ganadores De las entradas? Ah, los ganadores Los ganadores Son Diego, Diego Rodríguez Vidal Es uno que ha contestado Venus Y el otro es Que no lo puedo ver El otro era una chica Que le borraron el comentario Bueno Después de todas formas Los comunicamos con ellos Y les pasamos los datos Porque miramos el documento Por mensaje privado Así lo informamos Mientras Le mandamos un saludo A Sole Afra Que dice que M Es hija también de Verónica Condomi Una gran cantante Saludos para Sole Ahí está Estamos bien Nos vemos la semana que viene Siendo 20.59 con 15 grados Nos estamos yendo Que te gusta decir la temperatura Me encanta ¿Te cambia mucho? Sí ¿Es mucha diferencia Entre la interna y la externa Como un avión sos? No, todavía no termino De entender eso De la sensación térmica ¿Tenés viento de cola? No No Cándale a la estrella Que te acompañó Cándale a tus amigos Con el corazón